Bueno, la verdad que para nosotros, en el caso nuestro, ha sido muy duro, muy difícil. Nos enfrentamos a dos espacios políticos muy fuertes, y por lo tanto ir por el medio siempre resulta difícil. Más en lo que significa el manejo de estructuras, el manejo de todas las cosas que hacen un acto eleccionario. Pero bueno, yo agradezco a todas mis compañeras, compañeros, el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso. Hemos incorporado además en toda la provincia de intendentes, comisionados, concejales, vocales de comisión. ¿En qué intendencia se ganó? En Maimara se ganó, estoy seguro. Susana Prieto, en la Quiaca estamos ahí, a unos cuantos votitos en las diferencias que se tendrán que resolver. En Libertador hicimos una muy buena elección en Libertador, con Juan B. Agorria. En definitiva, bueno, se ganó la comisión municipal de Cusi Cusi, de Barranca, y todavía estoy recibiendo información. Así que, bueno, contento. En Cieneguilla pusimos vocales de comisión, en Santa Catalina pusimos vocales de comisión. Me resta ver en muchos otros lugares. Pero bueno, ratificamos la presencia de Primero Jujuy, del partido Primero Jujuy. Estamos en la legislatura, vamos a seguir siendo un bloque en la legislatura. Y bueno, el compromiso con la gente, que vamos a cumplirlo en esto de recorrer la provincia, de escuchar las necesidades de la gente, de solucionar todo lo posible, de hacer gestiones y de hacerles sentir que por lo menos hay un espacio de la política que está permanentemente en contacto con sus necesidades. El matacazo una vez más lo dio la izquierda en estas elecciones. Sí, recuperó las bancas y bueno, tendrá la presencia acá en la legislatura. Será tarea del nuevo vicegobernador, a ver si lo hace Isala Bandero o no. ¿Por qué faltó la pata peronista en la fórmula de gobernador y vicegobernador, en este caso del Frente Cambia? Bueno, según lo dicho en su momento y lo conversado, no encontraban a alguien en el peronismo en las condiciones que se dieron en el 2015 y en el 2019. Por lo tanto, bueno, la decisión del conjunto fue esta fórmula, la participación de Piqui Berni como vicegobernador, que a nosotros, al espacio mío, nos ha conformado realmente. Piqui es un amigo, un compañero con el que hemos trabajado durante 8 años acá en la legislatura y seguramente acá va a haber una forma de trabajo que le va a dar continuidad a lo que vinimos haciendo, a la apertura, al diálogo, a los consensos y a una legislatura abierta a las inquietudes de toda la comunidad.